¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés Te pasas muchas horas haciendo una cola Para cualquier cosita que tú quieras comprar Pero de nada sirve porque cuando te toca Detrás del mostrador hay una voz que dice ¡Ay señor! ¡Ay! Si tú lo pides rojo, él te lo trae azul Si vas para Acapulco, te mandan a Cancún Si escoges varias cosas a la hora de comprar Por cada una de ellas te tienes que formar En cualquier oficina hay cerros de papel Y los que allí trabajan no saben qué hacer con él Procura no morirte si tienes que cobrar Porque desde el panteón te harán venir para firmar ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés Buenas tardes Vengo a cambiar este pantalón que me salió defectuoso Oiga, pero si lo acabo de comprar aquí Exijo hablar con el gerente Óigame patán Bájale ese radio ¿No ven que estamos estudiando? ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que desea? ¡Veremos rock! ¿Qué huerosca? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Aquí nomás pensando en ti, mi nenorra ¿Entonces qué? ¿La hacemos o no? Ya sabes que soy tu number one Corten Un momento señor Salga inmediatamente del estudio de grabación Los interrumpen Oiga, ¿por qué nos tira los instrumentos? ¡Vas! ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés ¿Qué nos pasa? No entiendo que nos pasa Tan parece que nos hablan en inglés Si nos piden que hagamos una cosa No entendemos si lo hacemos al revés